Antes de iniciar el podcast de hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado youtube.com fleca artículo 66 nica suscríbete y activa todas las notificaciones las reglas no pueden venir a cambiarla de la noche a la mañana simplemente porque se le ocurrió a un grupo de golpistas Daniel Ortega el dictador de Nicaragua que desde abril de 2018 se declara víctima de un intento de golpe de estado propiciado según él por eeuu en coordinación con la oposición del país podría estar expuesto a una acción militar por parte del imperio a como él llama a la nación norteamericana si los golpistas quieren llegar al gobierno pues que busquen el voto del pueblo esa advertencia no viene de ningún opositor ni de ningún nicaragüense cualquiera esa advertencia la emitió el propio hermano del tirano sandinista Humberto Ortega es un aviso de un personaje que conoce bastante al nuevo dictador criollo porque tiene su sangre y porque compartió con él fechorías pero también conoce a rosario murillo aunque sobra quien confirma que ese par de cuñados se odian a muerte a los golpistas que han provocado tanta destrucción en estos días ya habrá tiempo tal y como lo manda la ley habrá tiempo para las elecciones el ex jefe del ejército sandinista en los 80 publicó un artículo de opinión en el diario la prensa en el que habla sobre la magnitud de los conflictos internacionales actuales de los cuales ortega ha tomado partido del lado de rusia y del grupo terrorista jamás a seguir defendiendo nuestro derecho a seguir defendiendo nuestras decisiones nuestras decisiones no están en washington están en managua en un país en el que se encarcela hasta por levantar la bandera nacional no es cualquiera el que se atrevería a hablar del caudillo pero su hermano va más allá y asegura que en ese contexto de forcejeo entre las grandes potencias nicaragua está más expuesta a una acción quirúrgica relámpago por parte del gobierno norteamericano en caso que lo considere necesario por lo cual deja entrever la posibilidad de un sorpresivo ataque militar contra los cabecillas de la represión del país según esa premonición de humberto ortega su hermano podría aguardar por una suerte de noriega el ex dictador panameño removido del poder y extraditado a eeuu mediante una operación militar de pocas horas humberto ortega en un país sin libertades alienta a la movilización y a las protestas de los ciudadanos el ex jefe del ejército sandinista quiere hacer ver a la nicaragua actual como la nicaragua de los 80 olvidando que en ese entonces los ortega reclutaban hasta a niños para forzarlos a participar en una guerra civil que dejó más de 50.000 muertos pero desde 2018 todos los ciudadanos que participaron en las protestas lo hicieron por la vía pacífica aunque el estado respondió con armamento pesado era una lucha desigual y cualquier reedición de marcha ciudadana a lo único que llevaría es a una matanza mayor y a incrementar los crímenes de lesa humanidad que pesan sobre daniel ortega y rosario murillo otro de los focos que reitera en su escrito es la coexistencia de las fuerzas políticas su apuesta mayor es la de un nuevo gobierno que prácticamente perdone los crímenes de la familia ortega murillo sin embargo en medio de su llamado a la oposición tilda a ese sector de radical y antidemocrático en ninguna línea se atreve a culpar con nombres y apellidos a daniel ortega y rosario murillo por sembrar un clima de miedo prolongado en el que el único propósito real es entronizarse en el poder a través de una dinastía familiar el mensaje de humberto ortega no fue bien recibido por los opositores que afirman que el hermano del tirano en el fondo no tiene interés en que se ponga fin a la dictadura del fsln el fascismo se está reinstalando en el mundo reinstalándose en primer lugar en los estados unidos reinstalándose en europa además descartan la idea de cohabitar con una dictadura que sólo se sostiene por el poder de las armas y sus métodos de opresión no hay ni siquiera una posibilidad de negociación hola soy alvaro navarro y hoy en el podcast ahora de artículo 66 le presentamos humberto ortega advierte una acción relámpago y operación con bisturí de eeuu contra daniel ortega marley balmaceda ha consultado para este episodio a ex guerrilleros analistas políticos dirigentes opositores e historiadores y nos presenta la interpretación que hacen sobre esa elucubración de humberto ortega el hermano y ex compinche del nuevo dictador sandinista primida la macroeconomía y lógicamente que la única manera de seguir recibiendo fondo es a través de resolver el problema político no hay otro humberto ortega es de esos personajes oscuros de esos que todos sabemos carga en su haber muertos masacres accidentes fabricados y conspiraciones es además un millonario es sabido su vínculo con negocios e inversiones en varios países y como dice un viejo refrán popular nicaragüense sacristán que vende cera y no tiene colmenar o la saca de la oreja o la roba del altar pero bueno volvamos al artículo de humberto ahora en su pose de analista político y estratega el hermano del tirano además de advertir de una posible operación relámpago también ha hablado de aterrizaje suave y en esta última publicación insiste en ese concepto de la cohabitación que no sería menos que nos olvidemos de los crímenes de antes durante y después de 2018 cometidos por su hermano ortega por su cuñada rosario murillo y toda su banda de criminales y matones humberto en otros momentos ha hablado tímidamente y con lenguaje rebuscado sobre los presos políticos se refirió en su momento al encarcelamiento del exgeneral hugo torres que fue encerrado y murió en prisión el 12 de febrero de 2022 sin que ortega se apiadara y lo mandara a su casa los que una vez acogieron principios en favor de la justicia en favor de la libertad hoy los han traicionado hoy son sus principales enemigos de esos principios el hermano del tirano también habló por el obispo rolando álvarez pidió una amnistía para todos para humberto ortega la llegada de la semana santa es ideal para cesar las confrontaciones e iniciar distintas modalidades de comunicación entre las partes en un clima que apoyen sin sanciones los gobiernos involucrados sus planteamientos y análisis son dubitativos critica el régimen de su hermano y después da alternativas para la continuidad del sandinismo en su más reciente artículo de opinión publicado en la prensa aseguró que contra nicaragua eeuu podría aplicar una acción relámpago debido al autoritarismo de daniel ortega según se lee en ese escrito humberto está pensando en una operación similar a la que eeuu ejecutó contra manuel antonio noriega quien fue capturado por tropas estadounidenses cuando invadieron panamá en 1989 eeuu lo condenó por tráfico de drogas lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado y pasó casi dos décadas en prisión hasta su muerte esa relación de casos refiere la ex guerrillera sandinista y ahora opositora a la dictadura dora maría telles estaría posiblemente en la línea de humberto ortega que conoce sobre los negocios turbios de su hermano no tengo idea de cuál será la los elementos de referencia o de información que tenga humberto ortega para hablar de la posibilidad de una operación quirúrgica en el caso de daniel ortega pero supongo que tiene que ver con el hecho mismo de que ya sucedió una vez en el caso de noriega que estaba comprometido también con asuntos de narcotráfico lavado de dinero y todo eso y ortega se ha ido comprometiendo con el tráfico de inmigrantes tráfico internacional de inmigrantes y también pues hay varias operaciones grandes de narcotráfico que han partido de nicaragua ahorita acá donde encontraron en italia y está ese contenedor full de cocaína que encontraron en en rusia verdad de manera que eso también pueden ser elementos que 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 han convertido a daniel ortega en un régimen de peligrosidad para efectos de la seguridad nacional de los estados unidos y europa ahora que privilegia digamos su frontera sin un tráfico internacional de inmigrantes y que privilegia además pues la lucha contra el narcotráfico pero no sé cuál será la la información que tenga humberto ortega para esa afirmación uno que sí compra la teoría de humberto ortega es el analista político y experto en temas electorales jose antonio peraza la cercanía con rusia los vínculos con china y la continuidad de las violaciones a los derechos humanos podrían conllevar a una acción del nivel de invasión por parte de estados unidos para detener a ortega y enjuiciarlo por sus crímenes y sus negocios sucios yo he pasado diciendo desde que salí de la cárcel hace un año y desde antes que no veía yo la posibilidad de una invasión en nicaragua que eso está desechado pero viendo cómo los acontecimientos se han ido desarrollando la forma irresponsable con que ortega se ha involucrado en el tema de la migración y los temas de campaña en eeuu que van a estar centrados en la migración y en la conflictividad mundial en un determinado momento si las potencias occidentales entiéndase en este caso eeuu ve que venezuela y nicaragua se han vuelto muy molesto yo yo compraría la tesis de humberto ortega de que en algún momento pueden decidir librémonos de este mal que no nos que no nos implica unos grandes costos con la tecnología actual por ejemplo no es ni siquiera necesario que un grupo o la 82 aéreo transportada descienda sobre managua para destruir todos los medios de comunicación que tiene el ejército de nicaragua pues lo pueden hacer prácticamente de palmerola o desde un portaaviones con drones y con aviones prácticamente dejarían al ejército de nicaragua que fue en cuestión de cinco minutos cinco minutos verdad sin casi sin ninguna posibilidad de oponer alguna resistencia organizada o sea y humberto ortega lo está diciendo o sea lo dice de alguna manera si en el pasado pudimos resistir dice él se refiere a la a la lucha de sandino en este momento no tenemos ninguna posibilidad de hacerlo en otras palabras la debilidad de un país como nicaragua es tal verdad a nivel económico y militar que para los eeuu liberarse de esa molestia sería una cosa de horas desde la óptica del abogado héctor mairena el artículo del ex jefe del ejército demuestra la crisis que enfrenta el sandinismo hundido en la corrupción la crisis de violencia y luchas por el poder la crisis del rosteguismo se está profundizando y esto en teniendo en el horizonte ya las elecciones del 2026 en una situación en la que daniel ortega y cada vez se ve disminuido en sus capacidades físicas e intelectuales se ve cada vez más disminuido entonces es muy probable que dentro del orteguismo se esté planteando el tema de la sucesión también hemos visto como la unión ortega es cada vez más promovido como representante de daniel ortega en diferentes foros y particularmente en las relaciones con china rusia e irán lo que quiero decir con esto es que está este artículo de humberto ortega pues intenta creo yo llamar la atención sobre sectores del orteguismo el ex concejal liberal alfredo gutiérrez recuerda el pasado criminal de humberto ortega asegura que la idea de una posible invasión es un reflejo del delirio de persecución que cargan los ortegas a vedra desde los años 80 que realmente se observa y se puede valorar es su profunda ignorancia en cuanto a lo que está sucediendo a nivel internacional y sobre todo en cuanto a los temas domésticos internos en nicaragua pues su completa y total inclinación a proteger el régimen de su hermano es decir es un cómplice que tratan de una manera subliminal haciéndonos creer a los nicaragüenses que cree que somos idiotas trata de hacernos o vendernos una narrativa que es totalmente alejada y real y que es completamente este distante de la realidad nacional en cuanto a lo que corresponde a la posibilidad de una operación relámpago al estilo de panamá con mandala antonio noriega y que cuando yo creería que esos son castillos en el aire esos son esos delirios de invasión que desde los 80 siempre tuvieron los sandinistas recuerdo que en los 80 anunciaron centenares de veces la inminencia de una invasión norteamericana y nunca se sucedió nunca hubo un plan ni siquiera de parte de eeuu para pues proceder con una invasión militar en la época de los 80 los aliados del gobierno de nicaragua que tiene el gobierno china o rusia no están actualmente aún y cuando lo quisieran en las posibilidades de desembolso y apoyo que nicaragua requiere si bien es cierto que ortega y sus operadores están en la mira de eeuu por dos factores la represión contra los nicaragüenses y el tráfico de migrantes no ven posible una medida radical como una invasión al país en este momento los eeuu están en una campaña electoral la política migratoria es fundamental en la campaña electoral y va a ser fundamental después de esta campaña electoral sea quien sea que gane las elecciones y ortega como dijo se ha colocado como el gran patrocinador de tráfico integracional de migrantes hacia los eeuu y convirtiéndonos a nicaragua en una especie de puerto libre verdad para una plataforma migratoria un puerto libre para todo el que quiera viajar a los eeuu y eso está siendo visto evidentemente por los políticos de los eeuu que están viendo que mientras ellos están tratando de contener la migración ilegal o indocumentada ortega está empujando verdad esa esa migración humberto ortega plantea su hipótesis de que los eeuu podrían en este contexto internacional y dada la situación en nicaragua ejecutar lo que llama una operación quirúrgica yo francamente no le veo sentido a esta posibilidad no le veo realismo obviamente los eeuu tienen otras prioridades y aunque los eeuu a la administración del congreso han condenado a de nortega por sus violaciones a los derechos humanos y por la destrucción de la democracia pues las operaciones militares e interventoras pues no están en la agenda de los eeuu en mi opinión creo que ortega ver todo lo que hace es un poco agitar ese esa ese fantasma con el objeto de llamar la atención no solamente de la opinión pública en general sino de las propias bases del ortega el régimen de nicaragua no es una prioridad en la región para eeuu por ello el escrito de ortega está dirigido a la base del sandinismo para que alucinen con ser el foco de la primera potencia mundial él sabe pues perfectamente tanto en mis pláticas privadas que he tenido siempre como en mis documentos públicos que yo estaba abogando siempre pues por la libertad de los presos políticos eso ya él lo tiene bien claro en breve volvemos para analizar la otra propuesta que aparece reiteradamente en los escritos de humberto el caramelo envenenado de la cohabitación con la tiranía sandinista en artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordá artículo 66.com pleca donar muchas gracias la propuesta de humberto ortega insiste en la cohabitación de los opositores con la dictadura sandinista y con los criminales que han apretado gatillos contra el pueblo pero además humberto busca posicionar una narrativa falsa hablando de fuerzas políticas confrontadas con odio ignorando que desde hace seis años en el país ha habido un terrorismo de estado que opera armado y persigue con saña a la sociedad entera grupos políticos opositores y profesionales de todo tipo que defienden la libertad los derechos humanos y exigen condiciones para cambiar el gobierno democrática y pacíficamente humberto pretende pues descaradamente equiparar a francotiradores armados y protegidos por un estado represivo con un puñado de jóvenes universitarios campesinos mujeres defensores de derechos humanos y pobladores de todo el país que han protestado con banderas y con globos azul y blanco él escucha y él decide qué cosas de las que escucha las tome en cuenta o no las tome en cuenta por tanto su decisión es soberana además de rechazar la falacia de humberto entre los opositores está claro que un proceso de democratización implica negociar pero nadie o muy pocos estarán dispuestos a correr el riesgo de confiar en una tiranía que firma pero no cumple en cuanto a los señalamientos de de irse de una coexistencia de los grupos políticos de oposición con el frente eso pues es realmente inaudito verdad el frente sandinista es algo que ya no existe es algo que quedó completamente absorbido por una familia dinástica que son los ortega saavedra y pues por supuesto que el frente sandinista tiene en su estructura es un mecanismo de operación vertical militar que obedece las instrucciones y las órdenes que son emanadas por la alta dirigencia la alta dirigencia pues son los ortega saavedra y los ortega murió eso es que hay una coexistencia con el frente es tratar de lavarle la cara es tratar de buscar cómo reducir el impacto del desgaste profundo que ha sufrido el sandinismo y el frente sandinista insiste en cohabitar insiste en buscar que la oposición acepte esa coexistencia porque es la única manera la única alternativa que tiene para poder poner a salvo sus centenares de millones de dólares que han sido mal habidos esos centenares de millones de dólares que comenzaron con el apropiamiento de recursos que se hacía de manera individual él directamente como jefe del ejército popular saninista en la época de los 80 donde manejaba a su discreción personal los recursos del ejército popular saninista no sé a qué le llama Humberto en la cohabitación verdad o coexistencia pero sí es cierto de que una demanda esencial de la oposición es la realización de elecciones limpias, transparentes y libres y son unas elecciones en las que deberá participar la oposición ya libre de presiones y con partidos políticos restablecidos y además cancelada la sentencia de los exiliados con retorno seguro del exilio y de los líderes del exilio y con capacidades de los partidos políticos de oposición para proponer las candidaturas que quieran eso implica que el frente pueda proponer sus candidaturas no sé si a eso es lo que le llaman coexistencia pero bueno, una transición a la democracia pasa necesariamente por unas elecciones limpias, transparentes, justas y competitivas y eso implica que todo el mundo tiene que participar y que Daniel Ortega tiene que despejar el camino para que esas elecciones sean en esas condiciones y despejar el camino pasa por libertar a los presos, liberar a los presos políticos cancelar, terminar con la represión restablecer a los partidos políticos a los cuales han sido declarados ilegales y permitir el retorno seguro de los exiliados eso como mínimo no habla claro sobre la desaparición de la democracia él dice hay que fortalecer y consolidar la democracia que ha sido difícil y complejo en Nicaragua no, en Nicaragua no hay que fortalecer y consolidar ninguna democracia y Nicaragua dejó de existir la democracia desde hace mucho tiempo yo diría que desde el 2011 en otras palabras, no hay nada que fortalecer y consolidar hay que transitar a la democracia pero bueno, aquí no vamos a entrar a discutir ahorita los términos de Ortega lo que sí está claro es que hay un gobierno autocrático y absoluto el exjefe militar muestra en su falsa narrativa un llamamiento a negociar y después tira una enorme piedra a la oposición a los que tacha de antidemocráticos y de ser radicales nos tilda de que somos radicales antidemocráticos este señor realmente que es un gobeliano total y completo porque fue desde 1990 hasta el 2006 que los demócratas demostramos que ni éramos radicales ni antidemocráticos fue en ese proceso en el cual precisamente se buscó la coexistencia con los sandinistas se les dio la mano y agarraron el codo se les planteó un proceso democrático donde ellos no solamente jugaron a la democracia que se impuso a partir de 1990 sino que abusaron de los parámetros de la democracia con las azonadas y los chantajes políticos con los cuales de manera permanente sometieron a los tres diferentes gobiernos democráticos que se establecieron a partir de 1990 nosotros tenemos principios democráticos claros establecidos con valores bien fundamentados en los principios liberales que claramente establecen el derecho a las totales y completas libertades como libertad de movilización, libertad de asociación libertad de creación de partidos políticos libertad religiosa, libertad de pensamiento libertad de prensa, libertad de crítica libertad de... a veces se pasa hasta libertinaje y nosotros siempre hemos demostrado que estamos en esa línea y que respetamos ese juego de la democracia liberal que implica todas esas libertades inclusive la libertad económica así es que el señor Humberto Ortega Saavedra trata de equipararnos con su sistema, el de su hermano que es un sistema totalmente represor y que es un sistema que ha eliminado, ha destruido, ha desmantelado totalmente todos los pilares democráticos que en Nicaragua se habían logrado construir Ortega convoca prácticamente a una coexistencia de la oposición con el régimen de los Ortega Murillo y califica nuevamente a... dice una oposición radical yo no sé a quién se refiere cuando dice oposición radical si está calificando así a quienes demandamos la salida de los Ortega Murillo pues ese radicalismo es bastante generalizado porque la población nicaragüense desde el 2018 es lo que ha demandado, exigido la salida de los Ortega Murillo como una condición para lograr el tránsito a la democracia en Nicaragua que bien estamos claros los nicaragüenses azul y blanco que debe ser una obra exclusivamente de los nicaragüenses valoramos por supuesto altamente el apoyo de la comunidad internacional pero al final en última instancia lo decisivo corresponde a nosotros los nicaragüenses de otra parte hay que ver que Humberto Ortega pues de manera muy delicada, cuidadosa no se atreve a decir directamente que son Daniel Ortega y Rosario Murillo los dictadores habrá que ver qué consecuencias tiene esto esa omisión de los nombres de la pareja dictatorial que dirige otra brutal represión como la de los 80 es clara proteger al clan y navegar entre dos aguas así sus bienes siguen protegidos cuando yo he conversado con Daniel en diferentes coyunturas problemáticas desde la época de Reagan hasta el 2018 cuando la crisis que conversamos en esa situación dramática yo opinaba pero la decisión soberana ¿quién la tomaba? el presidente de la república hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este martes gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país usted lo puede hacer con nosotros su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar soy Álvaro Navarro nos oímos en el próximo episodio